¿De qué está hecho el caparazón de las tortugas? Si has visto las tortugas ninja o Mario Bros, podrías pensar que los caparazones son armaduras inquebrantables que hacen a estos animales indestructibles. De hecho, algunos hasta piensan que esta parte se puede separar del cuerpo de las tortugas, cuando esto es muy falso. El cuerpo de este reptil se separa en dos. La parte inferior se conoce como plastrón y la parte superior como caparazón, y están hechas de hueso que a veces se acompaña de cartílago, un tejido rígido pero flexible que tú tienes en la nariz y orejas, lo que hace que este caparazón no sea tan duro como podría llegar a ser. Todo esto está cubierto de pura queratina, lo mismo que tienes en tus uñas pero en cantidades mucho más grandes, lo que hace al caparazón ser muy duro por fuera pero algo flexible por dentro. Esta estructura protege a los órganos vitales, por eso es importante nunca pegarles.